...territorial sustentable en la Panamazonía y también el Gran Chaco. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Estamos saludando a Karina Pinasco, la directora ejecutiva de este gran encuentro. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz de estar en Santa Cruz de la Sierra. Feliz de estar en esta tierra tan bondadosa en la cual estuvimos hace unos meses también recorriendo parte de la Amazonía Boliviana. Porque este encuentro lo que busca es recoger experiencias de gestión territorial sostenible en los nueve países de la Amazonía, que es un solo bioma, es un solo territorio. Son diversas formas de gestionar y lo que buscamos es justamente mostrar esos ejemplos, mostrar estos aprendizajes, los logros, pero también comenzar a discutir cuáles son los desafíos futuros para nuestros países. La que te habla es de la Amazonía peruana y estoy súper feliz de estar materializando lo que nos ha costado muchos meses de trabajo y que además sea aquí en Santa Cruz y podamos tener la oportunidad de compartir con numerosas personalidades de Latinoamérica porque están presentes personalidades muy importantes. Eso le quería preguntar. Sé que van a estar presentes secretarios de Estado bolivianos y también grandes personalidades de otros países. Así es, tenemos secretarios de Estado en el caso de Bolivia, tenemos ministros, tenemos representantes del poder ejecutivo como del poder legislativo de los diversos niveles de gobierno de nuestros países. Tenemos, por ejemplo, en el caso del Perú, la congresista Verónica Mendoza va a estar con nosotros. En el caso de Bolivia también tenemos del gobierno que viene desde La Paz, la señora Bertón, por ejemplo. Tenemos personalidades importantísimas relacionadas también a líderes indígenas. Tenemos dentro de ese grupo de líderes indígenas a un premio internacional que es el Héroes de la Tierra de Google, que es Almir Suruí, que viene desde Brasil. Y tenemos también a científicos connotados, como en el caso de Antonio Nobre, que ha sido una de las personalidades más buscadas en la COP 20, que se realizó el año pasado en Perú, y que además es súper importante porque estamos, además, a partir de estas experiencias, teniendo muchos más insumos en la búsqueda de demostrar la importancia que tiene en el futuro climático del planeta nuestros ecosistemas, nuestros territorios y nuestros países. No solamente porque somos muy vulnerables al cambio climático, sino por la necesidad que tiene el planeta de trabajar y manejarlo de mejor manera, de manera sostenible y tomar mejores decisiones para que estos territorios se conserven, pero también generemos una nueva economía que nos permita salir de la pobreza y mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces es importante que le digamos al pueblo boliviano el objetivo principal de este encuentro internacional. El objetivo principal, como te mencionaba, era mirar esas experiencias y en base a esas experiencias, a esos aprendizajes, a esos logros, comenzar a trabajar visiones y saber cuáles son las tendencias y definirnos una agenda con desafíos concretos donde no solamente miremos los límites de nuestros países, sino podamos ir un poco más allá, mirarnos como un solo bloque, porque la Amazonía es una sola más allá de las fronteras. Lo que sucede en Bolivia repercute en Brasil y viceversa, lo que sucede en el Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, todos los países estamos totalmente interconectados a través de este bioma importantísimo para el mundo y que además lo hemos calificado como el corazón del mundo, por lo que representa en términos de clima y de agua. Seguramente van ya a establecer un cronograma con temas que van a abordarse en estos días de este encuentro internacional, más o menos, si nos puede dar algunas luces de ello. Claro, el primer día estamos presentando un estudio que hemos realizado, justamente el estudio, es un estudio comparativo de estas experiencias, donde hemos abordado diversos niveles de organización del territorio, desde pueblos indígenas, pasando por redes, corredores o mesas técnicas, donde une a varios estados o varios municipios los niveles municipales. La experiencia que hemos escogido aquí en Bolivia es justamente un ejemplo municipal, que es el de Concepción. Luego de eso tenemos ya los niveles subnacionales. Vamos a hacer toda una evaluación de los resultados de este estudio, cuáles son esos aprendizajes y cómo a partir de ahí comenzamos a mirar el futuro. Y el día de mañana es un poco ver también cuáles son esas tendencias, tendencias desde el enfoque del territorio. Entonces, qué hemos logrado y qué tenemos y hacia dónde vamos en términos ambientales, en términos económicos productivos, en términos sociales y culturales, y también en la parte política e institucional, que es tan importante. Y vemos cómo esta articulación en estos cuatro ejes del desarrollo nos permite avanzar hacia los sueños que tenemos, los sueños que anhelamos, que es que todos podamos vivir bien, el buen vivir. Claro que sí. Bueno, ¿y cuáles seguramente van a ser los disertantes, las personas que van a estar haciendo uso de la palabra? Tenemos consultores de mucho reconocimiento de los diversos países de la Amazonía. En cada país tenemos identificado personalidades, pero además de eso, tenemos a especialistas desde la parte académica, también tenemos científicos. En el caso de la Académica tenemos a Promay, que es una personalidad que viene definiendo mucho el tema de nuevas economías y las posibilidades de cómo desarrollarlas o implementarlas. En el caso de Antonio Nobre, que es un connotado científico que tiene mucha relevancia con relación a los acuerdos climáticos que se están discutiendo ahorita a nivel del mundo. Tenemos a líderes indígenas, en el caso de, como te mencionaba, gente que viene de Ecuador, gente que viene de Colombia. Tenemos también líderes jóvenes que sentimos que estos procesos, la importancia de estos procesos es cómo hacemos ese relevo y cómo el esfuerzo no se queda en un grupo humano, sino tenemos la capacidad de transmitirlo hacia los más jóvenes. Y bueno, tenemos una buena cantidad de personas y experiencias. Lo más rico de esto son las experiencias que nos van a mostrar. Y bueno, vamos a poder discutir, vamos a poder compartir, vamos a poder enriquecernos. Y también hermanarnos, ¿no? Entender que somos países hermanos y que más allá de las diferencias hay mucho que nos une. No solamente el corazón o los rasgos, sino principalmente este territorio que late para nosotros y que late para el planeta. ¿Se va a intentar hacer un documento final después de las exposiciones, las disertaciones, para poder, de repente, trabajarlo en distintos países, en distintos lugares? Esa es la meta. Ya tenemos un primer producto, que es este CD que te he traído, donde están videos. Hemos logrado hacer videos de 10 minutos que reflejan los procesos, pero videos cortos de 3 minutos que, imagino, esperemos. Sí, sí, estábamos viendo, mire, en las imágenes, fíjese. Ah, estamos viendo eso, genial. Esos videos cortos que muestran un poquito ese mensaje de esperanza. Los cambios, en base a estos procesos, los cambios sí son posibles. Entonces, lo que queremos también es mostrar eso, de que hay gente que se esfuerza, que está luchando, y esto se va a complementar con los resultados de este taller y tendríamos una publicación final justamente con todo este esfuerzo. Aquí tenemos ya un buen avance, te lo dejo para que lo disfrutes, para que lo compartas. Y la idea o el mensaje que yo quería, de alguna manera, dejar es que sí son posibles los cambios. Sin duda alguna. Son posibles los cambios porque vemos que hay gente que quiere, hay gente que se esfuerza, hay gente de los diversos estratos, empresarios, ambientalistas, pueblos indígenas, grupos de jóvenes, políticos, autoridades que están buscando estas soluciones. No solamente se están concentrando los problemas, sino buscamos la solución y el bien común. Por lo tanto, existe mucha esperanza de lo que pueda pasar en el futuro. Bueno, seguramente muchas personas se están preguntando, ¿en dónde se va a realizar esto? ¿En qué horarios? Se va a realizar en un lugar súper lindo que tenemos aquí en Santa Cruz, que es el Centro Cultural Plurinacional, que está en la 21 de septiembre, ¿verdad? 24 de septiembre. 24, por dos días, tres días. 24 de septiembre, que es un lugar además súper lindo, donde gracias al auspicio de este centro y las exposiciones que hay ahí adentro nos han permitido entrar a ese lugar tan bonito y que muestra también algunas cosas de la Amazonía. Hoy día empieza a las 7 con un cóctel, pero el evento, evento, se inicia el día de mañana a partir de las 8 y 30. Vamos a ser bastante puntuales, porque tenemos una agenda bien cargada. Escoger las experiencias ha sido un trabajo muy duro, porque hay muchísimas. Porque el previo a esto ha sido mapear un poco las experiencias que existen en estos países. Y hemos identificado en solo 5 meses 81 experiencias, porque hay una, también parte de los productos es un mapa interactivo, donde tú vas a poder hacer un clic. Ahorita está en mapa.ampaperu.info, pero la idea es que esto sea mucho más abierto y que pueda sumarse la cantidad de experiencias necesarias. 81 experiencias, de las 81 escogimos 9 para poder sistematizar a detalle y hacer estos videos y mostrarlos al mundo. Qué lindo. Entonces mañana, 8 y 30, en el Centro Cultural Plurinacional, abierto para todo el público, ¿no? Es abierto para todo el público. Yo se las recomiendo. Yo creo que tener a tantas personalidades dentro de esta ciudad tan linda vale la pena conocer, pero también conocer esas experiencias y entusiasmarnos. Claro que sí. Y llevar este mensaje de esperanza al mundo. Bueno, Karina, entonces hay que decirles a la población de que mañana ya arranco oficialmente, hoy con el cóctel, pero están invitados todos ustedes para que puedan participar de este Encuentro Internacional de Gestión Territorial Sustentable en la Panamazonía y Gran Chaco. Muchísimas gracias, Karina. Y a una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Éxitos en el evento. Gracias. 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 Gracias.